viene ese es un carro o un bote, yo no sé qué vean esa tiene que tener como una libra más o menos miren que cacúa es saludos mi gente el día de hoy estamos aquí, un nuevo día de pesca vamos a realizar algún tipo de pesca, no sé cuál le van a hacer, así que si ustedes quieren saber, acompáñenme ahí para que no se pierdan ningún momento de la pesca del día de hoy por aquí vamos buscando un puesto para avanzar está muy un poco denso este bosque ahora no me encuentre yo un panal de avispa por aquí me acaban vean mi gente, estamos lanzando aquí en la corriente que sale el agua vamos a ver si atrapamos algo aquí ustedes me van a escuchar el sonido pero es que esto suena demasiado aquí vamos a ver si logro sacarla bien vean mi gente la primera pesca del día de hoy bien bonito vean la tilapia que agarré aquí una tilapia bien bonita ojalá que se me pegue un tajado yo quiero agarrar un tajado aquí vamos a seguir tirando a ver me voy a mover para otro lugar porque solamente me pico esa tilapia que ustedes vieron ahí lo dejado no me quisieron picar ahí el sol está bravo bravo vamos para otro lugar ahora quédense ahí vean mi gente he venido a saludar un amigo que atiende el criadero aquí posiblemente ustedes lo hayan visto en otro en otro vídeo este criadero que yo he venido aquí y vamos para allá y ustedes por eso que pican muy chiquitos cuando están grandes no quieren picar yo lo vine a saludar aquí y vamos a ver algunas de las tilapias que tienen aquí aquí yo veo muchas pero de las grises vean gente un carro en el agua ese es un carro o un bote yo no sé qué ustedes creen que sea eso un bote o un carro un carro bote aquí andan una tilapia de la roja pero son pequeñas voy a tratar de agarrar una para mostrársela solamente vean aquí he atrapado una esas son de la roja pero es tan pequeña esta todavía ahí va a ver si atrapamos otra vean he agarrado otra pero esa se enganchó no por la boca si no vean por donde esas son de la roja de criadero vamos a movernos para otro lado para hacer un puesto a ver si agarramos de esta pero grande aquí voy en busca de un puesto para tirarle a las tilapias me he encontrado un coco aquí no sé si está bueno pero voy a verificar creo que no está bueno pero vamos a averiguar no sé qué agua no tiene es sumamente pequeño vean mi mano pero no no sirve ahora me di cuenta vean tiene un hoyito ahí de tapado estaba pichado por ahí no sirve poco rancio ya no sirve ahora ya lo muestro la garretilla que es bien grande verán ahí donde va miren ahí están las jaulas me voy a ubicar aquí en el frente voy a lanzar ahí vamos a ver si logro agarrar alguna tengo rato tirando aquí de las tilapias no quieren nada no sé qué es lo que pasa pero no quieren picar si siguen así en un rato me voy a entrar con el arpón a ver si con el arpón encuentro algo vean que es lo que pica la vallita se parecen vallitas a tirar recién nacidas vete para allá ahora me voy a entrar con el arpón a ver si encuentro alguna tilapia porque no quisieron picar como pudieron ver ahí mi gente llegaron muchos pero pequeños había uno que se la podía tirar pero cuando yo me vine a percatarme ya se ve ahí el arpón me voy a entrar con el arpón en p Mete mar de la tujía la gente después de un largo rato la pilates que ha agarrado bien bonito esperemos que salgan más vean mi gente la trucha que ha agarrado aquí un poco pequeña pero hay poca cosa y aunque sea para la sopa está buena se me descargó la batería que tenía para allá zambullendo y atrapé dos tilapias más y un truchecito pero no pude grabarlo porque no tenía batería cargada para allá porque la dejé aquí como si ahora se la puse vamos a mostrarles las tilapias y las truchas que agarré para allá vean esas dos que ustedes vieron ahí que yo maté y después de eso maté esa cuando se me descargó la cámara y más para adelante agarré eso y después atrapé esa trucha una tilapia bien bonita esa tiene que tener como una libra más o menos ahora yo me voy a mover a otro sitio a dar unos cuantos zambullones más y ver si encuentro alguna tilapia más de esa ya estamos aquí y vamos a pescar esta orilla a ver con el pon ya la batería está cargada le puse otra y esperemos que no se me descargue ahora vean mi gente la trucha se ha agarrado aquí bien bonita esperemos que sigan saliendo el cío más grande me he movido aquí voy a ver si doy un par de zambullones en esa zona aunque el agua se ve bien fea aquí posiblemente no se vaya a poder pescar gran cosa porque el agua está fea fea de este lado yo pienso entrarme por aquí a ver si el agua se ve fea vean mi gente la trucha que hay aquí no la estoy grabando abajo porque está muy sucio y no se ve nada casi andan mucho así ahí abajo vamos a ver si agarro un par bueno gente no se querían ver más las truchas está el agua muy sucio entonces uno solamente la escucha pero no está bien vamos a mostrarles la pesca de día de hoy no fue mucho pero agarramos algo por lo menos para la sopa vean la pesca de día de hoy cuatro tilapias cuatro truchas las tilapias están bien bonitas hay una ahí bien buena la trucha no está muy grande pero hay una bonita miren qué cacúa es la tilapia bien bonita si te ha gustado este vídeo te voy a dejar uno bien bueno también por acá anda a verlo y yo sé que te va a gustar nada gente hasta aquí ha sido este vídeo nos vemos la próxima en otro chao chao